Yo creo que es el momento de dar el reconocimiento a las mujeres. Ya el año pasado, 2022, fue el primero, el primer evento que tuvimos de la mujer coautrense. Y fue maravilloso, fue un evento de verdad, fue mucha emoción, muy nostálgico, porque dimos premios a una mujer que tenía 111 años, otras tenían 97, 93, 91. Y yo creo que todas esas mujeres maravillosas que nacieron en Cuauhtla, vivieron en Cuauhtla, invirtieron en Cuauhtla y dieron hasta la última gota de sangre por Cuauhtla. Entonces yo creo que era muy importante reconocerla. Fue un evento lleno de lágrimas, de emoción, queremos volver a vivir todas esas emociones, pero a lo mejor no todos conocemos como a las mismas mujeres de los mismos rubros. Nosotros queremos que esto llegue a todos los rubros, a todas las mujeres. Por eso es que pusimos la convocatoria en la página del DIF. Propongan a esas mujeres luchadoras, a esas mujeres que quieren una transformación y que quieren a Cuauhtla con toda su alma. Si más no me equivoco, la convocatoria se verse hasta el 26 de febrero, es el FILE y se anuncia a las ganadoras el 1 de marzo. La entrega el 8 de marzo en las instalaciones del DIF municipal. Los invitamos también a ustedes a las 6 de la tarde.